No puedo verte triste porque me pasas, tu carita de pena, mi dulce amor. No puedo verte, tu carita de pena, mi dulce amor, tu carita de pena, mi dulce amor. No quiero que la muda te haga llorar, hemos jurado amarnos hasta la muerte. No puedo verte, tu carita de pena, mi dulce amor, tu carita de pena, mi dulce amor. No puedo verte, tu carita de pena, mi dulce amor. No puedo verte, tu carita de pena, mi dulce amor. La historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimientos La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué matrícula nacional! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!